Mínimas aquí en la capital, lo que sí le digo es que no va a llover, para sábado y domingo se esperan cielos despejados, máximas de 24, pero las mínimas descendieron de inicios de semana que estábamos en 11 grados, ahora estamos en 7 y 6. En Guadalajara, Jalisco, para mis zapatillos queridos, las máximas se nos van a los 22, mínimas de 7 despejados, sábado y domingo se mantendrá, cielos parcialmente nublados y las mínimas igual, entre 7 y 6 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, por allá los termómetros alcanzan los 29 grados, como el día de ayer estuvimos también 27, 28 grados, este viernes son 29, pero más nublado, de hecho algunos bancos de niebla se estuvieron presentando desde muy temprano, pero eso sí, el calor a todo lo que da, mínimas de 16. Para sábado y domingo baja un poco la máxima, se mantienen los cielos despejados, la mínima entre los 12 y los 13, tiempo seco y estable. En Querétaro, los termómetros también están alcanzando arriba de los 20 grados centígrados, bastante nublado el día de hoy, los bancos de niebla, hay un pronóstico incluso de algunos chubascos ligeros, mínimas de 5 grados, 4 y 5 para el día sábado, máximas de 23. En Puebla, Puebla, máximas de 18, mínimas de 11 grados centígrados, el frío se hace presente para este viernes, caray, así que hay que abrigarnos muy bien, mañana serán cielos más despejaditos, máximas de 21, pero seguimos en una mínima fría. Entre los 8 y 9 grados para el sábado y domingo. En Toluca, ¿qué le cuento? Que Toluca se nos va a casi los 0 grados centígrados por la mañana, máximas de 17. Nubosidad ligera para este viernes, no tenemos pronóstico de lluvia para el sábado y para el domingo, de hecho se va a extender cielos mayormente despejados, pero el ambiente gélido por la mañana continuará incluso el lunes, el martes y el miércoles de la siguiente semana. En Cuernavaca, Morelos, también las temperaturas descienden un poco, 13, 12 grados centígrados al despertar y en el transcurso de la tarde 22, 24, 25 grados centígrados para el día domingo. El día de hoy todavía esperamos algunos chubascos en el estado de Morelos. En Pachuca, Hidalgo, la parte oriente también se mantienen termómetros muy fríos. Hidalgo, recuerde que esta parte de Pachuca justamente se va usualmente hacia los 0 grados en temporada invernal, incluso menos 2 y así vamos descendiendo de 6 a casi 4 grados para el fin de semana, máximas alrededor de los 20 sin pronóstico de lluvia. Aguas calientes con máximas de 21, mínimas de 4, cielos parcialmente nublados viernes, sábado y domingo. Y en León, Guanajuato también esperamos termómetros máximos de 21, nubosidad ligera que tampoco se descarta algún chubasco, mínimas de 5 y se mantiene para sábado y domingo 22 grados centígrados. Querido Talo, hasta aquí el reporte, regresamos contigo, muy buen día.